Música Buenas tardes padres y familiares, aquí estamos acompañados y con una gran bienvenida le queremos dar a la señorita Dorimar Perrer de Casa Teatro, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y también tienes una amiguita aquí contigo. Sí, esa es la abuela Marta. La abuela Marta, está bonita la abuela Marta. Sí, es parte de nuestro equipo, de nuestro equipo de trabajo. Cuéntanos un poquito sobre Casa Teatro y el trabajo. Casa Teatro es una organización sin fines de lucro, llevamos ocho años juntos y cuatro años siendo organización. Nuestra misión es llevar la cultura latina a la ciudad de Memphis, es compartir, crear un puente de unión entre la comunidad. Y por eso tenemos un equipo de diferentes nacionalidades, un equipo totalmente multicultural, donde cada cual lleva su cultura, su pasión, su arte a la comunidad. ¿Y cuándo comenzó Casa? Casa Teatro comenzó en el 2006 por Gio López y en aquel tiempo era Casa Teatro Independent Theater Group. Luego, después de un año, tomaron un descanso porque no es fácil hacer teatro. Ya en el 2010 se reúnen un grupo de mujeres, incluyendo Gio López, y deciden, ok, vamos a volver a hacer teatro. Como en aquel momento pasó a ser Casa Teatro Bilingual Theater Group. Bilingual. ¿Por qué? Porque queríamos llevar la importancia de ser bilingües, de que es importante tanto para el americano aprender el español, y para nosotros como hispanos, este, o sea, viceversa, uno del otro poder, este, que era importante aprender los dos idiomas, ¿no? Pero en el grupo de los actores, ¿tienes una mezcla, o pobrecita la abuelita, tienes una mezcla de actores latinos y también son nativos aquí de Memphis, o cuéntanos. No, tenemos personas de todas las nacionalidades, tenemos gente de Cuba, de Venezuela, de Colombia, Puerto Rico, México, tenemos personas de India, tenemos árabes, tenemos personas afroamericanas de aquí, de Memphis, americana, todo el mundo es bienvenido. Lo más importante es que haya respeto a los demás. Nuestra primera regla básica es que tú tienes que respetar las demás culturas. Cuando alguien quiere ser parte de nosotros, esa es la primera regla. Si tú respetas a los demás, podemos, podemos conocernos mejor, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia de Casa Teatro. Entonces, si yo quiero actuar o participar en una de las obras, no es necesario que yo hable español. No, no es necesario que hable español y no es necesario que hable inglés. Porque mucha gente dice, no, yo no hablo inglés, pero no me atrevo, ¿no? No, lo importante es que usted quiera aprender. Si usted quiere aprender, nuestras puertas siempre están bienvenidas y lo vamos a guiar, porque es lo importante. No se necesita experiencia en teatro para ser parte de Casa Teatro. Lo que se necesita es el deseo de aprender. Ya con el deseo de aprender, lo demás lo hacemos nosotros. Eso me encanta porque estamos hablando del deseo de aprender. Y yo conozco a Dori por varios años ahora y hemos trabajado, bueno, en las escuelas. Claro. Sí, por cuando estaba en Treadwell. Y quiero que nos cuentes un poquito sobre nuestra colaboración y todos los planes que tenemos con Shelby County Schools, entre Shelby County y Casa Teatro. Y cuéntanos un poquito sobre lo que ya has hecho en ciertas escuelas. Yo sé que has ido a Overton. Overton, Snowden. Hemos tenido la oportunidad el semestre pasado de ir a Snowden con Caperucita Roja. Fue una experiencia maravillosa. Snowden nos atendió estupendamente. Hemos tenido la oportunidad de visitar Kingsbury High School con la Catrina para el Día de los Muertos. Y es importante porque nos permite llegar a llevar la cultura latina a las escuelas. Y las maestras han participado, por ejemplo, en los talleres de maestro que hacemos para el Día de Muertos. La idea es importante porque llevamos la cultura a los estudiantes. Y muchos, por ejemplo, conocen la Catrina. Parte del Día de los Muertos vamos a hacer talleres a las escuelas. Es lo más importante. Entonces, bueno, damas y caballeros, aquí ella nos contó algo de los talleres de las maestras. Y tengo entendido que viene uno, ¿verdad? ¿En septiembre? Sí, junto, en colaboración con el Memphis Brooks Museum, vamos a tener el taller para el Día de Muertos de septiembre 8. Pero, ok, si quiero yo inscribirme o quiero asistir a uno de los talleres, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, los maestros que participen, vamos a tener un, van a hacer dos horas de entrenamiento total sobre el Día de los Muertos. ¿Qué es el Día de los Muertos? ¿Qué actividades usted puede hacer en su salón de clase? Va a conocer un poco lo que es la danza azteca y qué tiene que ver con la cultura del Día de los Muertos. Va a haber muchísimas actividades en esas dos horas y el maestro va a poder tener un material completo para poder llevarle a los estudiantes. Eso sí nos gusta, porque van a poder crear y salir con un producto para enseñarle y trabajar con los niños en el salón, ¿verdad? Y con muchísimas ideas para poder llevarla a las escuelas, que es lo importante. La Catrina va a estar allí, que van a poder tomarse fotos, van a aprender muchísimo, lo van a pasar bien. Y lo importante es que van a tener muchas ideas para poder llevarlas al salón de clase. Y si yo quiero invitar a Casa Teatro que venga a mi escuela o a mi salón, ¿hay un costo? Claro, depende de la obra, pero yo creo que todo siempre se puede dialogar, porque nuestra meta principal es llevar la cultura latina. Y va a depender de la obra, de lo que cada cual necesite. Muchas veces nos han pedido no solo una obra, sino por ejemplo la Catrina que visite para que los estudiantes se tomen fotos, talleres, una presentación. Todo depende de qué la escuela necesite. Y en esto, bueno, ¿hay algunas edades que te quieres enfocar en o está abierto a todo el mundo? No, el teatro está abierto a todo el mundo. Yo creo que el teatro es un lugar donde todo el mundo es bienvenido. No puede ser para unos y el otro. Todo depende de la necesidad. Nos han llamado desde escuela elemental hasta escuela superior. Todo es poder llevar, hay que llevar el mensaje de la cultura, hay que llevar, hay que educar a la comunidad. Y yo creo que no hay edades para, no te puedo decir, estamos especializados en escuela elemental, no. Estamos especializados en llevar la cultura latina a través del teatro. Y yo creo que eso es lo que queremos hacer. Y bastante de las obras las podemos encontrar, ¿dónde? En nuestra página de Facebook o en nuestra página de Internet, allí pueden encontrar todas las obras. Inclusive nos pueden enviar un email y tenemos una lista de obras disponible para las escuelas. Y estamos abiertos a poder ayudar a los maestros, a poder decirles qué podemos trabajar a través del teatro. Porque el teatro es un medio de comunicación para nosotros y para todo el mundo. Y yo creo que eso es lo importante. O sea, que estamos abiertos a que nos digan qué necesitan y el teatro va a ser nuestro medio de comunicación. Y aquí, bueno, lo han escuchado a primera mano de parte de Dorimar Ferrer. Si quieren más información sobre Casa Teatro, por favor visiten casateatro.org. O pueden mandar un correo electrónico a Dorimar o a la señora Mónica Sánchez, que trabaja muy cercamente con Dorimar. Y el correo electrónico es info, I-N-F-O, punto, ¿no? No, mentira. No, info, arroba. Info, arroba, ayúdeme. Casa Teatro.org. Gracias otra vez. Y gracias, abuelita, y Dorimar, y estos sombreros lindos que tienes porque también quiero que aprenda todo el mundo sobre las Catrinas y los eventos y que nos acompañen en septiembre, ¿verdad? En septiembre, que nos acompañen en el Brooks Museum, en Overton Park, para el taller y para el desfile. ¿Qué más tenemos? El desfile del Día de los Muertos está en todas las escuelas invitadas. Va a ser en octubre 27, desde Louberton Square hasta Louberton Park. A las maestras los invitamos que hagan su grupo, que participen, que puedan hacer manualidades y caminen con nosotros para llevar lo que es la cultura latina a la comunidad de Memphis. Va a ser un evento muy chévere. Tenemos varias escuelas que están participando. Sus bandas van a venir. Un ambiente muy alegre para la familia. Otra vez los esperamos. Y por favor visiten casateatro.org para más información. Gracias por acompañarnos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!